... Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9 y 30 pm en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, El Gran Debate con Adolfo Obrecht. Tema del programa, la reforma del Estado, buscando el equilibrio de poderes. Entonces, ¿en qué momento se nos deterioró esto, se nos descuadró la Constitución? Esa es la pregunta y ese es el tema que vamos a desarrollar en el programa. Invitados, un saludo al senador Jorge Enrique Robledo, bienvenido. Adolfo, con mis saludos y a sus televidentes, gracias por la invitación. Senador del Polo Democrático Alternativo. Sí, señor. ¿Cómo van las cosas en el polo? Bien, ahí vamos, trabajando duro. Qué grato verlo. Bienvenido, senador José Tulio Baviria. Gracias, Adolfo, encantado de saludarte y saludar a mis compañeros de SED, a los televidentes. El senador José Tulio Baviria es el ideólogo del Centro Democrático, el doctor Uribe. Eso es una palabra de sedicentes, de gente que se cree mucho, ideólogos pocongos más bien y usted los tendría que buscar casi con la linterna de diógenes. Repasando su historia, a veces me confundo. ¿Usted es la mano izquierda o la mano derecha del presidente Uribe? Nosotros creemos que esto es una antigüaya, esa división izquierda-derecha. Nosotros estamos en el centro y muy conforme en esa posición. Gracias por venir. Mi saludo al exalcalde, al exministro, exconstituyente, doctor Jaime Castro. Bienvenido. Buenas noches, profesor. Gracias por su invitación. Bueno, celebro que mi buen amigo José Tulio Baviria esté en el extremo centro. Acepto usted, Jaime. En el centro avanzado, más bien. Extremista de centro. Bueno, senador Robledo, ¿cuál es su lectura, cuál es su opinión sobre esta reforma? Bueno, a ver, bueno, de entrada la cosa que propone, la reforma que propone el gobierno tiene de todo, ¿no? Es como una reforma a la justicia, es una reforma política, es una reforma electoral, que de poderes. Yo la he definido como una especie de sancocho, porque realmente esa configuración tiene, y digo que indoctrinario porque, bueno, como los sancochos que tienen de todo. Pero el problema de fondo es este, Adolfo. ¿Qué es lo que se quiere resolver? Porque las reformas tienen que partir de un diagnóstico. Voy a mirar solo la parte electoral, cómo la ve el polo. No se puede hablar de poderes en relación con elecciones, si no nos preguntamos cómo se vota, cómo vota el ciudadano. Y en Colombia lo que hay electoralmente hablando es un espanto. Mire, el procurador Maya Bellazón, en su momento procurador, dijo que las elecciones en Colombia eran tan corruptas, tan fraudulentas, que ni siquiera debería haber elecciones. Lo dije en su momento. Le preguntan esos mismos días al señor registrador, quien está hoy en ese cargo, oiga doctor, ¿por qué en Colombia dice que se roban las elecciones? Y él dice, pues porque se la roban. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico básico? El sistema electoral colombiano es un sistema de una corrupción descomunal, que la reflejan estas dos citas, pero además es un sistema tomado por el clientelismo, lo que ahora llamamos la mermelada. Buena parte de la rebelión de Luis Carlos Galán contra el oficialismo del Partido Liberal, fue contra el clientelismo, es después que eso deriva en una lucha contra el narcotráfico. Entonces, la reforma del gobierno no toca nada, ni el clientelismo, ni la mermelada, ni la corrupción. La del polo sí. La del polo es una reforma completamente distinta a la que está proponiendo el gobierno. Entonces, esta es una reforma que en medio de mucho ruido y una falsa persecución a la corrupción, lo que hace es santificar un sistema electoral corrupto, el clientelismo, la mermelada, el constreñimiento a los electores. Y entonces, si eso está así, que es la base de cualquier sistema político en Colombia, pues resulta que estamos muy mal, y yo diría que además es la reforma del tapen-tapen, del tapen-tapen del santismo, para mantener un estatuto inícuo. Gracias. ¿Coincide con esa definición, Senador? Nosotros dijimos en la Comisión Primera del Senado, cuando decimos nosotros, es el Centro Democrático, que la sumatoria de una pequeña reforma electoral, de una reforma política o de una reforma judicial, no constituye una gran reforma. Y que las partes y el todo son muy parecidos. Nos parece mucho maquillaje. No entra a fondo en los temas electorales, por ejemplo, de gran corrupción. Cada vez es menos transparente y menos confiable el resultado electoral. Prácticamente ya se habla de negocios, francamente, claramente. Apagan siempre la energía eléctrica en cuatro o cinco municipios claves para modificar cifras repartidoras y asignación de curulis. Y además, el tema del llamado cupo indicativo, que otros lo llaman mermelada, y que cínicamente encubre el peor de los conceptos, corrupción, traslado de fondos públicos a manos privadas, para que se hagan elegir y sobre todo para que se enriquezcan, está pervirtiendo de tal manera el sistema que ya nadie cree en él. El tema de la justicia, en el tema de la justicia nos damos la pela y acompañamos a otros partidos, porque el gobierno lo veo timorato en eso, en que por fin haya justicia para los magistrados. O sea, que los magistrados no sean impunes. Ya vamos a analizar tema por tema. De lo general a lo particular, doctor Jaime Castro. Yo creo que lo que requiere el país es una gran reforma política, porque la vida pública nacional, departamental y municipal, se ha deteriorado a extremos verdaderamente inconcebibles. Jorge Enrique Robledo hablaba de la necesidad de la reforma electoral. Sin duda alguna, ese tiene que ser un gran capítulo de la reforma política. Y hay que decir que el proyecto llevado por el gobierno a consideración del Congreso no toca el tema. El único tema importante que toca en materia política el proyecto oficial es el relacionado con la supresión de la reelección presidencial inmediata. Eso era una gran necesidad. Pero faltan muchas cosas. Por ejemplo, la reforma política territorial, lo que tiene que ver con las elecciones municipales y departamentales. Más del 90% de senadores y representantes, aquí hay dos excepciones, José Obdulio Gaviria y Jorge Enrique Robledo, son producto, más del 90% de lo que ocurre en los municipios y departamentos, del control que tienen de las administraciones locales y regionales, de la utilización indebida que hacen de esas administraciones, de esos gobiernos. Mire, eso está estudiado. Todo senador está en la cúspide, en la cúpula de una pirámide que tiene en su primer renglón a los ediles, luego los concejales, los alcaldes, los diputados, los gobernadores, los representantes a la cara. Eso está corrompido. La politiquería y la corrupción se tomaron muy simple. Sí, pero sintetizando, entonces no responde a las expectativas de esa reforma. Es más importante por lo que calla que por lo que dice. Lo único importante, a mi juicio, en materia política, es la supresión de la reelección presidencial inmediata, que había contribuido, ha contribuido seriamente al deterioro de la vida política nacional. Sí, vamos por partes, senador Robleo. ¿No reelección? No, no, el polo siempre se opuso a la reelección. Nosotros pensamos que en la tipo de política que se hace en Colombia, que es la que dice Jaime Castro, que es un sistema, una especie de partidocracia, con los recursos públicos, de abajo arriba, todo el mundo ahí revuelto, constriñendo al elector. En esa situación, la reelección de presidente o de gobernadores o de alcaldes, pues es llevar esa perversión a unos niveles perfectamente inauditos. Entonces, eso se tiene que hundir. Lo que es lamentable es que el gobierno, primero que no la eliminó cuando ha debido eliminarla, cuando afectaba a Juan Manuel Santos, pues porque en estas cosas hay que ser coherentes, pero además el gobierno quiere utilizar ese deseo de los colombianos de que no haya reelección, como una especie de carnada, de cortina de humo, para tapar otras partes que van en la reforma, como por ejemplo, el voto obligatorio y la lista cerrada, que a mi juicio son formas para ocultar, digamos, que no se persigue a la corrupción y presentar eso como si fuera gran cosa contra la corrupción. Entonces, pues sí, que se hunda la reelección, pero lo que pasa es que pegado de eso nos quieren meter de todo. Pero hay una contradicción. El gobierno también está en lo que señala la reelección de alcaldes. Por un lado, la no reelección del presidente, la no reelección del procurador y la reelección de alcaldes y gobernadores. Es que si de algo hace gala el doctor Santos es de absoluta incoherencia porque él todo lo hace en función de sus conveniencias personales o de su grupo. Entonces, esa es la coherencia. La coherencia es ver qué le interesa. Como él ya no es reelegible, entonces que se acabe la reelección. Pero como está viendo él, cómo le ayuda a sus compadres propone otra cosa. Ya regresamos. Continuamos. La reforma del Estado. El equilibrio de poderes. Senador José Osdúlio Baviria, voto obligatorio. No, hablemos un poco de la reelección. Ah, bueno, le dejo que le dejo seguir con la reelección. Bueno, curiosamente, y hago aquí un homenaje, aunque sea con ácido, a Jaime Castro. Yo creo que quienes nos metimos más profundamente en el tema fuimos él y yo. porque desde cuando comenzó a debatirse casi que establecimos una carpa como la del debate famoso entre Lincoln y su contrincante y es que recorríamos el país hablando del tema y terminamos incluso publicando sendos libros. Pero usted estaba en contra de la reelección. Estoy totalmente de acuerdo con la reelección y le digo al país que... No, pero en ese sentido no coincide con el doctor Jaime Castro. No, por ese sentido. Yo creo que fuimos los que armamos la carpa para discutirlo. Recorrimos el país. Él a favor y yo en contra de la reelección presidencial inmediata. Yo recibía 99% de aplausos y él el 1%. En ese momento. En ese momento. Entonces, hay que decir que esa fórmula de la reelección para mí es una fórmula muy moderna, ni moderna, dijéramos, natural en el desarrollo del liderazgo. El único país que se está eximiendo él mismo de tener ese derecho es Colombia. En general, con excepción de México que lo tiene como principio político, su declaración constitucional incluso es, voto efectivo, no reelección, Honduras y Guatemala, los demás países, todos han dado el salto hacia el sistema de reelección. Chile. Incluye a Chile en la lista. No, Chile lo tiene. No, pero perdón, no inmediato. Ah, sí, no, no, no. Estoy hablando de en general la reelección. No, pero es que el cambio que se suscitó en Colombia fue en la reelección inmediata. El famoso articulito de... No, 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 ya hoy lo tenemos, es como un principio americano. No, pero el famoso articulito está... Claro, claro. No hay que sacar el cuerpo a la historia. No, no le saquemos el cuerpo porque el doctor, si no me cree a mí, le dará constancia de que aquí estaba prohibida a rajatabla, para todo. Se prohibió en el 91. En el 91, ya antes de... Una locura, una locura. Entonces, está bien, tenemos una gran abundancia de líderes. Uno con Martín Santos, y con Juan Manuel Santos, y con toda esa gente, pues, ¿qué se va a dar el lujo de tener reelecciones? Mejor no tenerla, para que fluya ese gran liderazgo colombiano. ¿Por qué sí? De pronto vamos a tener a quien... Me decía ahora, extra micrófonos, el doctor Robledo, que ya también se habla en los círculos por allá del poder, que son candidatos Sergio Díaz Granados, que es candidato del ministro de Ciencias, el ministro de Hacienda, tenemos un gran liderazgo. Muy bien. Entonces, nosotros recordábamos también que en el tema de las ciudades, la única explicación lógica de desarrollo de ciudades como Guayaquil, por ejemplo, pongo ese caso nada más, es el derecho a la reelección. Y el doctor Castro, ahí sí me tiene que dar la razón. Bueno, si cualquiera de ellos, de los que fueron grandes alcaldes en ese periodo de transición, del clientelismo ramplón y corrupto que hubo en Colombia, en Bogotá, hasta el gobierno del doctor Castro, luego el doctor Mocos, luego el doctor Peñalosa, otra vez Mocos, el sistema, si hubiese permitido la reelección de cualquiera de ellos, tendría hoy a una ciudad ejemplar, y hoy no lo es, en buena parte es por eso. Pero bueno, nos quisimos... Usted sigue con la tesis, a favor de la reelección, a pesar de todos los problemas. Eso no hay ningún problema. No, y le garantizo que Colombia terminará reflexionando a mediados de este siglo, en algún momento, decidiendo como Brasil, como el mismo Venezuela, como cualquier país del mundo, como los Estados Unidos, tener el derecho a la reelección como premio y a la no reelección como castigo. ¿Usted...? No, un consejo, doctor José Abdurio. No vuelva a citarnos como ejemplo Venezuela. Ah, sí. La reelección en Venezuela. No importa, no, porque es que yo lo digo para bien o para mal. Sí, tenemos más bien, ejemplo, Dinamarca. La reelección inmediata no causa ningún problema, ni político, ni institucional, ni desequilibra el poder en Dinamarca. Pero es que estamos en Cundinamarca. Y aquí la tendencia, por nuestra naturaleza, por nuestro temperamento, por nuestra manera de ser, la tendencia humana es abusar del poder. Mire, no, digamos mentira, usted que es uribista a rajatabla. El primer periodo de Uribe, el país lo reconoce. Tanto que, cuando Uribe aspira a la reelección, es reelegido en primera vuelta, con el 62% de la votación, las dos terceras partes de los colombianos. Después de su segundo periodo, para que pueda elegir a Santos, le tocó hacer un esfuerzo muy grande y casi lo derrotan. Mire, doctor, en Colombia han fracasado las reelecciones de Simón Bolívar, de Tomás Impliano de Mosquera. Núñez se hacía reelegir, pero se iba para Cartagena y dejaba encargado al vicepresidente. El mejor presidente que tuvimos en el siglo pasado, Uribe lo fue de este siglo, usted no va a contradecir lo que yo digo, el mejor presidente que tuvimos en el siglo pasado fue Alfonso López Pumarejo. Y no funcionó el segundo periodo de López Pumarejo. Como no funcionó el segundo de Uribe, aquí podríamos decirlo que en una época... Hablemos de Olalla. Se decía... Olalla hubiera sido reelegido, con absoluta seguridad. Bueno, pero no fue reelegido. No, murió. No fue reelegido. No nos quedemos en la historia, vamos al presente. ¿Voto obligatorio, senador Rubledo? No, de ninguna manera. Mire, nuestra concepción es que este es un profundo derecho democrático en este sentido. Derecho a votar por uno o por otro, a votar en blanco, anular el voto o a no votar. Es un derecho democrático del ciudadano. ¿Por qué se ha de obligar al ciudadano a que vote? En general, como una concepción de principios. Pero hay una segunda idea. En Colombia, que la clase política colombiana, en este horror del que estamos hablando, obligue a la gente a tener que votar con el propósito, ¿cuál? Es que vote por ellos, o si no, que vote por quién. Entonces, al final, y lo peor es que nos lo presentan como un voto contra la corrupción. Por el contrario, lo que va a pasar es que va a bajar el precio de los votos, por aquello de la oferta y la demanda. O sea, si usted, en vez de que tiene X electores posibles, tiene 10X, pues el precio de los votos baja. Entonces, este, digamos, es una, por estas razones, es un voto que no se debe establecer. Pero además, también, digamos esto, esta reforma santista tiene mucho de gatopardista, he venido diciendo. El gatopardismo es un concepto de la ciencia política que dice, cambiemos alguna cosa o muchas cosas para que todo siga igual. Entonces, mientras el país se deshace, la economía se hunde, pasa de todo, están viendo a ver cómo se llevan las tropas colombianas de mercenarias a servirle a la OTAN. Ese tipo de cosas están pasando. Aquí nos ponen a discutir un asunto que al final no es determinante en la vida. Entonces, ¿cómo contrarrestar un fenómeno tan negativo para la democracia como la extensión? Hagamos esfuerzos por persuadir a la gente, preséntense buenos candidatos, háganse las campañas como deben ser. Pero bueno, si al final hay un ciudadano que dice, hombre, yo no quiero votar, pues eso, hay que respetárselo. ¿Y quiénes deciden entonces? Bueno, los que sí votan. Además, lo del voto obligatorio tiene una presunción que es falsa. Y es que suponen que si votan los que no votan, mejorará la calidad del voto. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién ha dicho que el ciudadano que no vota es el más inteligente, el más ilustrado políticamente? ¿Por qué? Por el contrario, puede ser la persona menos entendida, más desinteresada en política y en ese sentido más fácilmente manipulable, o por plata, o por demagogia, o por lo que sea, ¿no? Hagamos las cosas bien y que voten los que quieran votar. Ya regresamos. Continuamos. Doctor José Dulio, voto obligatorio. Esa figura a mí no me produce ni frío ni calor. Ah, no, pero... Es una figura a la que llegamos muy pronto los latinoamericanos, en ninguna otra parte del mundo les gusta, y así como llegamos tarde al sistema de reelección, o sea, nosotros vamos en contravía. Eso está funcionando algo más o menos bien en Perú, algo más o menos. Ellos tienen algunos sistemas de control, es un voto no obligatorio, no pedagógico, es sancionable, hay unas multas grandes para... ¿Pero sí funciona en Perú? Sí, en Perú está funcionando. En las otras partes de América Latina estuve ahí revisando... Pero yo diría, pero funciona en el sentido en que la gente vota, pero yo pregunto, ¿mejora la calidad del voto? Porque se supone que es para que las cosas cambien. No lo he visto porque las últimas elecciones del Perú han tenido unos resultados desastrosos. Allá hay una cosa muy curiosa y es que hay una dicotomía entre la presidencia, que generalmente las últimas han sido muy eficaces en la economía, por ejemplo, y la popularidad del presidente es nula. Llegan hasta el 22, 23, una vez llegó Toledo al 12%. Entonces, aquí se aprobó, y como les digo, a mí no me producen ni frío ni calor, un sistema pedagógico, es decir, no va a haber sanciones. Se aprobó ya en comisión. En comisión. Y se aprobó además con un periodo de prueba, un periodo de prueba largo, tres elecciones. Yo preferiría que hubiese un gran sistema electoral, y en eso debiéramos coincidir el pueblo y nosotros, el pueblo no saca el cuerpo cuando nosotros le hablamos del tema. Nosotros creemos que el sistema electoral hoy es perverso, es la corrupción absoluta, hay que modificarlo, hay que crear un sistema electoral. ¿Cómo le parece que incluso en América Latina hubo una cosa que sorprendió en el mundo? Que Loewenstein lo reseña. Guatemala decidió que el sistema electoral era tan importante que debía ser una rama del poder público, y lo estableció así. Uno va a Panamá y uno se queda asombrado. El problema no es el voto obligatorio, el problema es el sistema electoral. Doctor Jaime Castro. Yo no soy partidario del voto obligatorio. Voy a decir algo, que constituye una herejía para quienes defienden el voto obligatorio. Si se adopta, va a multiplicar la compra de votos. Me explico. O podría ser lo contrario. Podría ser lo contrario, pero mi punto de vista. A ver, mi elemento para que le diga por qué podría ser lo contrario, porque usted eche su... Ya va, reduce la compra de votos. No, porque eleva tanto la cifra repartidora que ya se hace imposible comprarlo. ¿Podría ocurrir eso también? Para el comprador de votos no hay nada imposible. Hoy un ciudadano, para ser senador de la República, necesita 50 mil votos. Pongamos esa cifra. Es más, del orden de 50 mil votos. 110 mil la cifra. Pero puesto personalmente, digamos, para adoptar esa figura. Necesita 100 mil votos un ciudadano para ser senador. Cuando haya voto obligatorio, en principio va a necesitar 200 mil votos, o 150 mil, o 180 mil votos. Hay más oferta, decía Jorge Robledo, más oferta de quien vende el voto. Pero tal vez hay más necesidad de comprar el voto, porque es que ya con 100 mil yo no soy elegido. Yo necesito poner 150 mil o 180 mil. Le doy el argumento de los que alegan lo contrario. Se va a volver obligatoria la compra de votos. Le doy el argumento de los que dicen lo contrario. En una persona como yo, que no toma partido con rabia. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que toda esa franja no es comprable. No es de votación que vaya a ser comprable. Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Pero hay una cosa que sí es una ley de la economía. Cuando aumenta la oferta de un bien, disminuyen sus precios. Eso nadie ha podido creerlo. Y aquí va a haber más votos. Perdón, pero es que va a haber más demanda, más necesidad. Porque yo ya no salgo con 100 mil votos. Necesito 150 o 180. Para su información les digo cómo quedó redactado el artículo. Es visible. El derecho al voto es obligatorio. El derecho al voto es obligatorio. ¿Así va? Muy de Colombia. Pero perdón. Señores. Con el perdón de los constituyentes. El llamado voto obligatorio hoy puede adoptarse por ley. Sin necesidad de reformar la constitución. Quiero hacerle una invitación. Porque el artículo 258 dice, el voto es un derecho y un deber. Sí, claro. Es un derecho y un deber. Doctor Jaime. Perfectamente. Una ley estatutaria, hoy en día, sin cambiar la constitución, puede adoptar el voto pedagógico. Casi todo es la constitución. Doctor Jaime Castro, doctor José Dúlez, senador Robleo. Quiero invitarle al próximo programa, porque este tema es muy importante para el país. Entonces despedimos y... Sí, con gusto. Gracias. Vamos para el próximo programa. Doctor Jaime Castro, gracias por acompañarnos en este programa. La invitación está para el próximo martes. Están los invitados y ese es el tema, la reforma del Estado. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.